Rea puede pintar una habitación en 4 horas. Destino puede pintar la misma habitación en 6 horas. ¿Cuánto tiempo tomaría tanto Rea como Destino pintar la habitación si están trabajando juntos? Un error común para este tipo de problema es agregar la cantidad de tiempo que Rea pintar la habitación solamente al tiempo que toma Destino pintar la habitación solamente, que sería un total de 10 horas y luego dividir por 2, dando una respuesta incorrecta de 5 horas. No tiene sentido que tomaría 5 horas si están trabajando juntos cuando Rea puede pintar la habitación solo en 4 horas, que es menos veces. Para empezar este tipo de problema queremos primero lista la tasa en la que Rea y Destino pueden pintar la habitación por hora. Así que la tasa de Rea, desde que pueda pintar la habitación en 4 horas será 1.4 de la habitación por hora. Y porque el Destino puede pintar la habitación en 6 horas, su tarifa es 1.6 de la habitación por hora. Así que dejamos igualar el número de horas. Aviso si pintan por 1 hora, Rea pintaría 1.4 de la habitación mientras el Destino pintaría 1.6 de la habitación. Si pintaron por 2 horas, Rea pintaría 2.4 o 1.2 de la habitación, y Destino pintaría 2.6 o 1.3 de la habitación. A partir de esto deberíamos poder escribir una ecuación donde tomamos la tarifa en la que Rea puede pintar la habitación, 1.4 multiplicar por la cantidad de tiempo t, y luego porque están trabajando juntos. Agregue esto a la tarifa en la que el Destino pinta la habitación que es 1.6 de la habitación por hora x el tiempo, creemos que es igual a la cantidad de la habitación que queremos pintar que será 100%, que expresado como decimal sería igual a 1. Así que este 1 aquí representa una habitación completa pintada. Vamos adelante y escriba esto como t4 más t6 igual 1. Para eliminar las fracciones de la ecuación queremos multiplicar ambos lados de la ecuación por el menor múltiple múltiple de 4 y 6, que será 12. Así que avanzaremos y multiplicaremos ambos lados de la ecuación, o cada plazo para el 12. Y desde que los términos a la izquierda están en forma de fractación, multiplicaremos el 12 un aquí y aquí y a la derecha. Solamente lo multiplicaremos el 12. Ahora podemos simplificar. Hay 1 4 hexaneutones 4 y 3 4 hexaneutones 12. Así que es simplificar a 3 temas hay 1 6 hexaneutones 6 y 2 6 hexaneutones 12. Así tenemos más 2 t iguales en el lado derecho tenemos 12. Así tenemos 5 t iguales 12 divide ambos lados por 5. Así que tenemos igual 12 5 que es igual a 2 2 5 o 2.4. Trabajando juntos tomará RIA y destino 2.4 horas para pintar toda la habitación. De acuerdo, espero que encuentres esto útil. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.